Y nos vamos ya mismo a una comunicación con Luciana Ulrich Carpena. Volvió una noche, está en el Teatro Piccadilly y vamos a charlar con ella. Hola Luciana, buenas tardes. Vicky y Daniel te saludamos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Está lloviendo ahí donde estás vos? Hay ventana. Porque vemos una ventana dentro de una... Está lloviendo. Está lloviendo, pero nosotros no tenemos ventana acá en la proximidad y nos pone nervioso. Bien, nos está contando, es confirmado entonces, ¿eh? Nos confirma Luciana. ¿En qué barrio estás? Confirmado, llueve. ¿En qué barrio estás? Yo estoy en Villacrispo. ¿Del barrio? Acá cerquita de nuestro canal, Villacrispo y... Y Almagro. Y Almagro, Abasto, Abasto, estamos ahí. Bueno, muy bien, volvió una noche. Está lloviendo. Confirmado, señores, lo está confirmando Luciana en este momento, confirmado. Estás haciendo funciones los sábados y domingos en el Teatro Piccadilly con un hermoso elenco, realmente. Así es, estrenamos este sábado. Ya, falta nada. Nada. Con un hermoso elenco, con la dirección de Patricia Palmer y de Dora Miglea. Patricia también está en el elenco, junto a Dan Breitman, Marcelo Sein, Vero Bonino, Matías Lodeiro, Ramiro Ayala. Y creo que no me olvido de nadie. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya habías trabajado con Patricia? Que viene haciendo realmente mucho teatro. Sí, ya había trabajado. Como actriz. Patricia y hace muchos años había trabajado también en otra obra llamada Temporada de Topos que también la dirigía Patricia. Así que ahora volvemos con Volvió Una Noche, que es una comedia espectacular para toda la familia. Así que la recomendamos muchísimo porque es una comedia. A mí me gusta decir que es una comedia y que te vas a divertir un montón, pero también te va a interpelar porque habla mucho de los mandatos familiares. Uy, ¿de qué se trata? ¿Quién puede escapar de los mandatos familiares? Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. ¿Quiénes son? Ahí los vemos. A Patricia por un lado y a Dan Breitman. ¿Quiénes son ellos en la historia? Ellos son madre e hijo. Y ahí están debatiendo y en una lucha constante acerca de estos mandatos que la madre, por supuesto, quiere hacer cumplir. Y el hijo está en esa lucha de respetar los mandatos y de cumplir sus sueños. Lo que nos pasa a todos, básicamente. Así que es muy divertida, tiene mucho humor, pero también interpela mucho las emociones. Así que ahora va a pasar muy bien. ¿Y cómo fue ese proceso de ensayo? Tenés un compañero como a Dan, que lo he tenido también como compañero y lo conozco mucho, de un tipo tan, tan, tan divertido que no podés no reírte. Imagino los ensayos lo que habrán sido. Imagino, nada más. Sí, así es. La verdad es que Dan hace un laburo espectacular. Se monta la obra al hombro. Es un humorista maravilloso. Es un gran compañero. Así que el proceso fue espectacular. La verdad que hemos disfrutado y nos hemos divertido mucho. Todavía faltan cuatro días y hoy a la mañana tuvimos ensayo y la verdad que lo seguimos disfrutando. ¿Y cómo fue ese ensayo? Contanos intimidad. Porque faltando tan poquito tiempo, muchas veces aparecen las inseguridades. Y por otro lado, no. Decís, ya, vamos. Vamos que ya estamos. Ese empuje de lo poquito que falta. ¿En qué momento están ustedes? Sí, mirá. Estamos en ese momento de nerviosismo, de los últimos días, disfrutando. Por supuesto aparecen las dudas y los miedos, pero estamos convencidos de que es una buena obra, una linda obra. Y creemos que se va a completar con el público. Como toda obra, ¿no? Claro. Pero bueno, en este caso, como es una comedia y que creemos que va a interpelar mucho, estamos ansiosos por llegar a ese momento a ver qué pasa con el encuentro con los espectadores. ¿Qué otros personajes hay además de esta madre y este hijo? Sí, bueno. Tenemos a esta madre y a este hijo. Estoy yo, que soy la novia del hijo. Bueno, el tema de la obra es que él quiere presentarle a su novia y sabe que no es lo que la madre espera, según sus mandatos familiares y religiosos. Entonces, bueno, ella vuelve de la tumba, porque él se lo cuenta en el cementerio. Ella está en otro plano. Ella vuelve de la tumba para impedir el casamiento. Y a partir de ahí se desata una serie de enredos espectaculares con sus amigos, que son ahí los que vemos en las fotos, son los amigos del personaje. Y algunos son los muertitos, le decimos nosotros, que son los que están con la madre en el otro plano. Ah, o sea, la madre viene con gente para que le dé una mano. Viene con gente para que la ayude, sí, no viene sola. Bueno, o sea, la gran víctima de toda esta historia es tu personaje, porque digo... Sí, totalmente. Dijo, esa fe suegra no voy a tener. Y de repente... Claro. Y si no sabía lo que se le esperaba. Pero ella está ahí luchando también por su amor y por su sueño y tratando de traerlo de vuelta hacia el gran día, que es lo que esperan ellos, que es el casamiento, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Además, en un teatro pensaba que para la comedia se da tan bien, ¿no? Como el Piccadilly, donde tenés el público tan cerca. Una sala, como decía Cipe Fridman, muy agradecida. En Calle Corrientes. En Calle Corrientes, al lado del Teatro San Martín. Y una sala donde también Patricia viene haciendo varias obras. Incluso vos nos contabas también que habías estado ahí, así que es una sala que conocés. Sí, es una sala muy, muy querida por todos nosotros, porque además tiene mucha capacidad de gente, pero por su disposición, como vos decías, es muy cálida, ¿no? Y la gente está muy cerca. Eso genera un clima hermoso. Y para esta comedia viene muy bien tener a la gente cerquita. Bien, ¿y cómo te preparás para esta obra? ¿Vos sos de tener cábalas, por ejemplo, o de en el camarín llevar determinadas cosas? Queremos saber un poquito de esa intimidad. Mira, cábalas no tengo. Sí, soy bastante como metódica. Sí, la ropa, por ejemplo, la ropa de mi personaje, que tengo un montón de cambios en esta obra, me la acomodo yo. Yo necesito saber dónde está, cómo la acomodo. Eso necesito que nadie lo toque, lo hago yo. Y después, bueno, no, lo clásico. Mi maquillaje, mi cremita, mi espejito. Yo soy metódica, no soy cabulera. Bien, metódica, me gusta, me gusta. Luciana, ¿y cuál es tu historia con el teatro? ¿Venís de familia de artistas? Yo vengo de familia de artistas, sí. Nada más y nada menos que la nieta de Homero, de Homero Cárpena. Una institución. Soy la nieta de Homero, así es. Nieta de Homero, sobrina de Nora, hija de Claudia, hija de Aidee. También era actriz mi abuela. Así que sí, no sé, soy actriz, creo que me obligaron, mirá, cuando nací. Y ellos te tiran algún consejito. Tengo uso de razón. ¿Sos de pedir consejo, por ejemplo, a Nora? ¿O te dice algo cuando te vienen a ver? ¿Te gusta? ¿Que ahí te digan cositas? Sí, claro, claro que sí. Ellos son mi primera escuela, así que siempre estamos conversando acerca de nuestros trabajos. También trabajo mucho con mi familia, entonces compartimos mucho la diaria. Y sí, por supuesto, siempre los consejos vienen bien y son agradecidos. Yo aprendí, lo primero que aprendí de la actuación fue con ellos, así que cómo no volver a las raíces. ¿Cuáles son esos recuerdos? Esos recuerdos, digo, uno tiene su infancia, es verdad que la familia o sus oficios tienen que ver, ¿no? Con la historia de uno también. ¿Cuáles son tus recuerdos así, entre bambalinas? ¿O cuándo dijiste, yo también quiero estar ahí? Sí, absolutamente. O sea, yo desde bebé, desde bebé no me acuerdo, pero me llevaban con el Moisés. Después de chiquita me acuerdo de estar en bambalinas, de aprenderme las letras de las obras, de ir todos los días, obras de mi mamá o de mi tía, temporadas eternas, siguiendo mil veces la misma obra, miles, miles de recuerdos. Sí, sí, sí. Y después, desde muy chiquita, mi abuelo me subió al escenario y me dijo, si querés ser actriz, tenés que suberte al escenario y después estudiás. ¡Bien! Me lanzó al escenario así y después me puse a estudiar. Mirá, al revés del consejo quedan muchos. Mirá cómo dijo, primero subite. Exacto. Impresionante. Sí, sí, él quería que el oficio del actor se hacía actuando, que lo que más aprendés, lo aprendés arriba del escenario. Estaba muy bien estudiar y formarse, porque eso acompaña al oficio. Lo que había que hacer era hacer teatro. Totalmente. Y cómo el teatro además te nutre para todo lo otro, no para lo audiovisual o para lo que venga, pero esa primera escuela, esa gran escuela que es el teatro, te sirve y para todo. ¿Qué recuerdos tenés, por ejemplo? Vamos a repasar algunas cositas de Lucía. Vamos a verlo. Sálvame María, 2005. Y ahora charlamos. Mirá. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No. Ahora me vas a explicar muy bien por qué hiciste semejante escándalo en la iglesia. Estás enfermita, no. Acá hay un solo enfermo y vas a pagar todas las que me estás haciendo, así que prepárate. Ay, Pilar, Pilar. Vamos a vernos todos los días en esta casa. Así que más vale, más vale. ¿Qué recuerdos te trae ver esta telenovela de Canal 9 del año 2005? ¿Cómo pasa el tiempo? Ahí, ahí, ahí. Ay, por favor, qué chiquita que era. Me muero, me quiero morir. No, no, era un bebé, claro. No, hermosos recuerdos. Esa novela la filmamos en San Luis, así que yo me mudé un año a San Luis con mi hijo. Yo tengo un hijo muy grande ahora, que en ese momento era chiquito, y nos mudamos un año. Firmamos ahí, fue una experiencia increíble. Fue hermoso. Yo era muy chiquita, además. Porque además, siendo tan chica, tener que mudarte a otra provincia, ¿no? Que no es lo mismo. Y sobre todo siendo mamá, este... Imagino habrá tenido... Sí, igual yo tuve la suerte de... Fue una casualidad, pero en San Luis vivía mi papá. Ah, bueno, ahí ya cambia todo. Y con mis hermanos. Yo tengo familia en San Luis, entonces fue una hermosa casualidad y... Abuelo, tía, háganse cargo a la criatura, yo tengo que ir a grabar. Claro, y claro. Tengo que ir a grabar. Tienes niñeros. Claro. Tienes niñeros ahí. Absolutamente. Mi papá lo llevaba al jardín todos los días, lo iba a buscar, porque yo estaba todo el día grabando. Así que sí, sí. Mirá cómo se puede afianzar un vínculo entre abuelo y nieto a través de un laburo, ¿no? Sí. Como le pasa a muchísima gente en cualquier trabajo. Digo, pero en este caso, vos te tuviste que ir a San Luis a trabajar, que a priori podés decir, uy, qué quilombo. Y no, al tener familia ahí, cómo se fue acomodando todo. Una buena experiencia. Sí, fue hermoso. Mi papá estaba chocho, porque aparte como vivíamos lejos, cuando le dije me voy un año allá, casi se muere la emoción. Claro. Sobre todo me imagino para vos que debió... O sea, si fuiste madre joven, me imagino que ahí se junta el bueno, ¿cómo hago para que conviva en la maternidad con empezar una carrera o seguir desarrollándome profesionalmente en esta etapa de la vida? Sí, totalmente. Por suerte, tuve la suerte de que mi familia me ha apoyado muchísimo acá. Y después se dio lo de San Luis y también estaba mi papá, mis hermanos. Así que tuve la suerte de que me han acompañado mucho, por suerte, para que yo, a pesar de ser madre joven, pueda seguir adelante con mi carrera y mis estudios. Después estudié una carrera universitaria también. Tiene que ver con la actuación. Así que, sí, por suerte tuve... Y ahora mirá cómo pasó el tiempo, que tu hijo seguramente te va a ir a ver al teatro ahora, obvio. Sí, por supuesto, claro. Sí, sí, sí. Firme ahí en todos los estrenos. Muy bien. Tenemos algo más para ver, ¿no? 220, me dice. A ver. ¿Qué haces acá? ¿Cómo va? Bien. Decime que me trajiste la camisa azul. Ay, no. La camisa azul me la olvidé, perdón. No. No. Igual vine por otra cuestión. ¿Eh? Sí. ¿Viste que a mí me encanta sorprender todo el tiempo? Sí, ya sé. Pero yo me estaba por ir. Te olvidaste también del viaje. No, ¿cómo me voy a olvidar si venís hablando de eso hace meses? Lo tengo muy presente. ¿Y entonces? Entonces, justamente, como te estás yendo de viaje, tenía que contarte algo un poco urgente. Y me hubieses mandado un mensaje. Hace más de 20 años que existen los celulares, ¿no? Sí, lo sé. Lo tengo muy presente también. Solamente que si están apagados o no tienen señal, como que no funcionan, ¿viste? ¿Intentaste llamándome? Muchísimas veces. Te dejé mensajes en el contestador. Sí. Te mandé mensaje de texto, de voz y... Bueno, parece que es bastante urgente la cosa. Sí. Pero ¿sabés qué pasa? Que yo no me puedo demorar con tus historias fantásticas y emotivas porque Diego me está esperando para irnos de vacaciones en la terminal, ¿sabés? Andrea, ¿vos creés que yo estaría acá perdiendo mi tiempo solamente para contarte una de mis historias fantásticas? ¿De verdad? Bueno, dale, entonces contame, no demos más vueltas. Ok. Bien. Ahí estamos viendo esta escena ahí con Brenda Gandini. ¿Qué se te viene a la memoria, a la cabeza? ¿Qué pensás? Divina, Brenda. Fue muy linda esta experiencia. Fue hace poco, el año pasado, si no me equivoco. Lindo. Ese programa era muy lindo. No sé si tuvieron la suerte de verlo, pero es muy lindo. Eran capítulos, todas historias diferentes y estaba buenísimo. La dirección de Fede Marrales. Fue una experiencia hermosa. Y poder hacer ficción para televisión también, ¿no? ¿Cómo? Y poder hacer ficción en televisión. Sí, claro. O sea, ahora lamentablemente no hay tanto, ¿no? En un momento había mucho más. Ojalá. Esperemos que vuelva, que vuelva la ficción en la televisión. Pero sí, es lindo hacer tele. A mí me gusta mucho. Yo soy más del palo del teatro, pero hacer tele me gusta. Es otra forma, es otra forma, es otra forma de la actuación, pero la disfruto también. Es verdad, es verdad que es otra forma y se disfrute mucho como estarás disfrutando el teatro. Y proyectos para este año, además de este estreno, que es lo que se viene, es lo que te tiene ahí, ¿no? Con toda la energía para este sábado. Pero, ¿tenés algo más en el año que podamos contar? Mirá, por el momento, bueno, enfocados en el estreno, después yo trabajo todos los años en una compañía de radioteatro con Víctor Agú y Nora Cárpena. Y eso está ahí, está por volver. Hacemos gira siempre por la provincia de Buenos Aires. Hacemos funciones en Capital, así que eso vuelve seguramente. Hace varios años que lo hacemos. Y después con mi escuela de teatro, con quien mi socia es Lore Breston, la hija de Nora Guillermo. Tenemos una escuela de teatro donde damos talleres de acuación y de radioteatro. Muy bien. Ahí pasanos la info. ¿Dónde nos podemos conectar si alguien nos está mirando y quiere tomar clases? Sí, nuestro Instagram es club.bredstonecarpena. Ahí en el Instagram está toda la información y hay una página también a la que van a poder acceder desde el Instagram. Qué bueno. Y qué bueno lo que decís del radioteatro, ¿no? Algo que uno puede pensar que está perdido. Sabemos que siempre hay producciones relacionadas con esto, pero algo realmente hermoso y también de formación para el actor. Porque tiene tantos condimentos el radioteatro, además de ponerle la voz y esa actuación tan particular. Sí, absolutamente. Es un género que lamentablemente se empezó a perder y ahora a partir de la pandemia empezó a resurgir y nosotras que trabajamos en la compañía hace como 15 años nos dimos cuenta que faltaba formación para los actores y actrices de las nuevas generaciones. Y dijimos, bueno, si abrimos la escuela, la escuela tiene que tener sí o sí formación para radioteatro, porque si no se nos acaban los actores que sepan hacerlo y la idea es que el género siga creciendo. Sí, es una gran noticia lo que decís de la formación, porque, por ejemplo, siempre hablamos de cómo, por ejemplo, el teatro musical a principios de los 90 venían grandes producciones y después empezó a partir de que haya mucha formación de artistas a crear sus propias obras. Y hoy tenemos un desarrollo impresionante. Digo, también que haya formación en radioteatro va a contribuir a que el género continúe, ¿no? Y un género aparte que fue tan importante para Argentina. Yo recuerdo de chicos estar en casa de mis abuelos en el campo y era a las 12 menos cuarto, estaba el radioteatro de Radio Azul y había que escucharlo, porque era maravilloso. Y después venían, iban al teatro del pueblo y íbamos a ver el zainete que traían montado y era como una, viste, wow, podías ver la cara de esa voz que, viste, vos imaginás otras caras. Claro, y ahora a través del podcast y de las plataformas eso es un medio más para aprovechar y que haya, ¿no? Exacto, como bien decís, resurgió un montón mediante las plataformas. Entonces está buenísimo que vuelva a la ficción radial porque no hay un género tan mágico. Como bien decías vos, la gente tiene que imaginar las caras, los colores y eso genera algo que no lo genera otro género, ¿viste? Total, absolutamente. Muy bien, recordemos, si te parece, Luciana, volvió una noche, día, horario y dónde podemos conseguir las entradas para ir ya, ya al estreno. Volvió una noche, los sábados y domingos. Los sábados estamos a las 19 y los domingos a las 18 en el Piccadilly. Las entradas las pueden sacar por Platea.net o ahí en boletería y arrancamos este sábado y seguimos indefinidamente. Impresionante, vamos, todavía. Mucha, pero mucha merda para todo ese el encaso y muchísimas gracias, Luciana, por charlar con nosotros. Confirmanos, Luciana, por favor. Simplemente girando un poquito la cabeza. ¿Sigue lloviendo? Sigue lloviendo, pero menos. Sigue lloviendo, pero menos. Bueno, 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 bueno. Gracias. Muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias. Gracias a los dos, un beso enorme. Un beso enorme, gracias. Gracias. Muy bien, volvió una noche en el Piccadilly, no se la pueden perder. Estrena este sábado o los sábados y domingos. Lindo horario, 19 y 18 horas. Me encanta. Bueno, Patricia cuando vino acá nos contó un poquito y yo dije, esta va a estar divertida. Esta va a estar divertida, va a estar muy, pero muy bueno. No hay como errarle, claro que sí. Señoras y señores, Vicky, nos vamos a una pausa. Quédense que ya volvemos.